Metiendo mano llega a tu bocina la lírica joven del denbow, Randy Flow. A ti vence los tiguerones que estamos saliendo a la yeca. Las mujeres se ponen en para cuando entramos a la discoteca. Se ponen mala, 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 maluca, mala, mala, maluca. Y mala, 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 maluca y ella na' más quiere fumajuca. Mala, 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 maluca, mala, mala, maluca. Y ella na' más quiere fumajuca. Huca, 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 huca. Menea la chapa, bailan denbow, se meten en coro y hacen desto, se ponen mala, mala, maluca. Y ella na' más quiere fumajuca. La metemos en rumba y nos la robamos, prendemos la máquina y nos la llevamos. La morena pa' mí, la rubia pa' ti, prepárese pa' bailar que ellas quieren vacilar. Andy Blow, activense los tiguerones, que estamos saliendo a la yeca. Las mujeres se ponen en para cuando entramos a la discoteca. Se ponen mala, 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 maluca, mala, mala, maluca. Y mala, 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 maluca y ella na' más quiere fumajuca. Mala, 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 maluca, mala, mala, maluca y mala, 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 maluca. Y ella na' más quiere fumajuca, huca, 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 huca. Nos vamos a la playa y seguimos la rumba y casi esta campaña nos ponemos en huca. Manga tu jebak, manga tu jebak, manga tu jebak, que ya yo mangué. Manga, manga, manga tu jebak, manga tu jebak, que ya yo mangué. Jala la tuya, yo que lo que, yo que lo que Así vence los tiguerones, que estamos saliendo a la yeca Las mujeres se ponen en para cuando entramos a la discoteca Se ponen mala, 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 maluca Y ella nada más quiere fumar hookah Mala, 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 maluca Y ella nada más quiere fumar hookah 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 Randy Flow metiendo mano, haciendo una vaina heavy Con mi hermano personal DJ Kama Paco Records, la compañía de Gold Company Music Ay, de aquello que tú dices, mami El tremendo de los míos personal Sara la baby, Alan Me quité